Finca Eslava Le esperamos en Finca Eslava, un cortijo de cuatro estrellas, marco idóneo para comidas y reuniones de trabajo, así como otros eventos de carácter social y familiar. Finca Eslava, carretera de Córdoba, kilómetro 123, teléfono 952-84-4934. Finca Eslava, carretera de Córdoba, kilómetro 123, teléfono 952-94. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!